Esta noche, buena noche, noche de pala a la oreja, arrimado a la ventana, a donde ronca la vieja. ¡Adentro! ¡Isabel Vista! ¡Isabel Vista! ¡Isabel Vista! En el cielo las estrellas, en el chasco el algolón, en mi pecho mi negrita, dueña de mi corazón. ¡Adentro! ¡No le afoje, no le afoje, canario del chaco! ¡Ámpateo! ¡No le afoje, canario del chaco! 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 ¡Adentro! ¡Isabel Vista! ¡No le afoje, canario del chaco! ¡No le afoje, canario del chaco! ¡Isabel Vista! ¡Isabel Vista! ¡As! Gracias por ver el video.